Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo se comportan y cómo utilizar los filtros inteligentes. Primero y principal, me gustaría contarte que los filtros son filtros. Están en el menú filtro y hay un montón de filtros por aquí. Para que un filtro sea considerado filtro inteligente, lo que yo tengo que hacer es trabajar sobre un objeto inteligente. Entonces voy a convertir esta capa en objeto inteligente. Botón derecho, convertir objeto inteligente. Y una vez que la capa acá le aparece justo encima de la capa que estoy viendo, aparece un cuadradito que me indica que esto es objeto inteligente. Aquí, cada vez que yo aplique un filtro a esta imagen, entonces va a ser un filtro inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a filtro, filtro de Camera Raw. ¿Esto es parecido a Adobe Camera Raw? Sí, mucho. ¿Es diferente? También. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro una imagen en crudo y me abre Adobe Camera Raw, tengo muchas más posibilidades dentro de la imagen que si estoy trabajando un JPG y entro a filtro Camera Raw. Primero y principal, primera diferencia es que los perfiles son muchos menos. Los filtros, los perfiles predeterminados que puedo aplicar también son bastante menos. Y el equilibrio de blancos también las opciones son menos. Pero luego las herramientas que me brinda este filtro son bastante parecidas o las mismas que cuando es Adobe Camera Raw. Por ejemplo, aquí en básicos, yo lo primero que noto en esta imagen voy a hacer el camino inverso. Esta imagen está editada o está revelada de alguna manera y yo voy a tratar de pensar, te invito a ti a hacer lo mismo cuando estés delante de esta imagen, cómo fue el camino que tomó la persona que editó esta foto para llegar hasta aquí. Entonces voy a tomar el camino inverso y voy a tratar de ver cómo fue la foto como era originalmente revelada, tomada. También me puedo guiar un poco por el histograma. Aquí lo tengo muy tirado hacia las sombras y hacia los negros y no tengo ningún punto de blanco y prácticamente no tengo aquí nada en el medio. Ningunos tonos ni grises medios. Entonces voy a tratar de llevar el histograma un poquito más a un histograma normal. Primero veo que la temperatura de color está demasiado cálida, así que para compensar eso voy a hacer llevarla a los fríos. Y ahí ya se empieza a parecer más a una imagen como fue tomada. Después voy a ver que la exposición parece que se me fue un poco para arriba, así que voy a bajar un peli en la exposición o voy a subir un peli en la exposición. Ahí me parece que estaría funcionando. Voy a bajar un poquito el contraste para que no se me vayan las altas luces. Las iluminaciones también las voy a bajar para recuperar información. Voy a recuperar información en las sombras, voy a borrar la neblina que parece que tiene bastante neblina. Ahí está interesante y le voy a dar un pelín de intensidad. Quizás ahí está bastante bien. Voy a comparar el antes y el después. Y creo que se aproxima bastante. Aquí el histograma está un poquito más equilibrado. Y creo que esto es bastante aproximado a lo que sería una imagen como fue tomada esta imagen. Suponiendo que este ajuste es el que a mí me interesa darle esta imagen, obviamente nos da lo mismo que Adobe Camera Raw. Puedo trabajar sobre las curvas, sobre el enfoque, mezclador de colores, creación de color. Tengo las mismas posibilidades incluso de máscaras y de todo. Le daría yo a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, aquí se generan a la derecha de la máscara estos dos circulitos. Que es lo que me estaría indicando que dentro de esta imagen hay algún ajuste aplicado al que puedo volver a acceder. Yo lo despliego y por esto es que es inteligente. Yo si doy dos veces doble clic sobre filtro de Camera Raw, doble clic y se vuelve a abrir este cuadro de diálogo con Camera Raw. Y tengo los ajustes exactamente grabados como los setié hace un momento. Es por esto que sería un filtro inteligente. También tengo la posibilidad de colapsar esto aquí y volver a ello cada vez que lo necesite. Por este lado sería Camera Raw. Ahora vamos a ver otros filtros. También que los vamos a aplicar de manera inteligente. Así que vamos a poner a convertir la capa en objeto inteligente. Vamos a ir a filtro, galería de efectos de desenfocar. Y acá se va a abrir un cuadro de diálogo en el que me aparecen a la derecha todas esas opciones de filtro que recién me aparecían como opciones. Uno que para mí es el más interesante usar de todos desde aquí es el de inclinación. Voy a sacarle el tilde al primero y voy a ver que el de cambio de inclinación es un filtro que con este pin del medio yo le voy a indicar dónde estaría todo enfocado. Y estas franjas, primera franja sería como bueno hasta aquí está enfoco. Entre la primera línea y la segunda hacia arriba empieza degradado a hacerse un foco y yo puedo decirle hasta cuánto quiero que mida esa transición y arriba ya volvería a estar muy enfoco. Depende yo, lo puedo controlar desde este tirador de la derecha, cuánto quiero darle de desenfoque a esas transiciones. Lo mismo hacia abajo. Puedo estirar las dos franjas y lo que también puedo hacer cuando se cambia de forma el cursor es girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda y generar un desenfoque pero en ángulo. Bien, este se usó mucho durante un tiempo para hacer que las imágenes parecieran maquetas y creo, si no me equivoco, hasta hubo una serie en la que podíamos ver esto. Entonces yo diría, acá el auto está enfocado, todo hacia arriba desenfocado, todo hacia abajo desenfocado o la persona o bueno, donde yo quiera indicarle. Arriba en las opciones podemos ver que me permite previsualizar y volver al original y ver el cambio. Y también podemos ver la cantidad de foco que estamos aplicando. Puede ser un porcentaje. Y para darle como aplicado el ajuste, lo que tengo que hacer es darle a intro o a ok. Una vez que doy a ok, se va a aplicar este filtro y como estoy trabajando sobre un objeto inteligente, se me convierte en un filtro inteligente. Si yo lo contraigo, queda ahí guardadito y puedo volver siempre que quiera. Y de hecho, también puedo ver, previsualizarlo y ver cómo era antes la foto y volver a aplicar el ajuste una vez que vuelvo a aplicar el ojito. Estas son formas de generar desenfoque. Tanto el enfoque generado en Photoshop como el desenfoque generado en Photoshop no son súper, súper realistas, no son perfectos, pero en algunas ocasiones nos puede ayudar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ok, no.